Con diversas actividades que han incluido la entrega de información académica y espacios de intercambio social, las carreras y facultades de la Universidad de Valparaíso están recibiendo a sus alumnos de primer año. Presentamos un recorrido por las diferentes unidades académicas durante la primera semana de clases. La Facultad de Humanidades recibió este año a sus nuevos alumnos con un acto en la sede de Calle Serrano, ocasión en la que participaron los directivos y académicos de los tres institutos que cobija y que contó con la participación del coro dirigido por la profesora Jimena Soto de la carrera de Música. En la Facultad de Odontología, la bienvenida consideró un desayuno de camaradería y diversas actividades de orientación académica en las que participaron los 77 estudiantes que este año ingresaron a primer año. Los alumnos fueron recibidos por el claustro de profesores en una ceremonia protocolar que fue encabezada por el decano Gastón Zamora y el director de la Escuela de Odontología Antonio Radich. En la Escuela de Ingeniería Comercial, los 115 nuevos alumnos se fueron recibidos por académicos, funcionarios y alumnos de cursos superiores. Se dirigieron a los mechones el director Juan Manuel Muñoz, la secretaria académica Fernanda Rodríguez, la coordinadora del programa de intercambio y movilidad estudiantil de la carrera Karen Nieman y la bibliotecóloga Marcela Gelbes. Luego hubo un recorrido por las dependencias de la sede y los nuevos estudiantes recibieron un presente simbolizando su ingreso oficial a la carrera. Con una serie de actividades protocolares e informativas, las ocho escuelas de la Facultad de Medicina recibieron a los estudiantes que este año ingresaron a sus aulas. En general, los programas consideraron la presentación de los equipos académicos, el personal no docente y los centros de alumnos. Además, incluyeron exposiciones sobre los planes de estudio, talleres, charlas, aplicación de test de autorregulación y recorridos por las instalaciones de cada unidad. En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la bienvenida a los estudiantes de primer año se realizó en cada escuela en forma independiente y en ambas, la de Derecho y la de Trabajo Social, contempló el Salud Especial del Decano Alberto Balbontín, quien señaló a los jóvenes que deben sentirse orgullosos de haber ingresado a esta casa de estudios, pues lo han hecho en base a sus méritos y calificaciones. En ambas escuelas se le dio a conocer cómo funciona el sistema de bibliotecas y de bienestar de la UB, como también la orgánica interna de cada unidad y conocieron además a los integrantes de las mesas directivas de los centros de estudiantes. Los 50 alumnos de primer año de la carrera de Biología Marina, que imparte la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, se concurrieron a la recepción de bienvenida que organizaron las autoridades del plantel, junto a profesores y alumnos de cursos superiores, liderados por el decano Ricardo Bravo. El acto contó con un saludo del decano, además de una completa información sobre la carrera y la universidad. Luego participaron de una convivencia para finalizar con un ejercicio de evacuación de la facultad en caso de terremoto y tsunami, que les permitió conocer las vías y zonas seguras con que cuenta el plantel.